A ustedes avítense donde puedan, la neta La MP7 es un increíble arma para usarla como complemento de sniper Pero en que casos podríamos utilizar este arma en lugar de la quimera Que es mucho mejor en todos los sentidos que la MP7 Más que nada este arma la puedes llegar a utilizar porque este arma es muy probable que la tengas leveleada Y que la tengas al máximo en lugar de la quimera Que al ser un arma que no sobresale en nada más que en ser un complemento de sniper Es probable que ni siquiera la tengas leveleada mientras que esta la has utilizado para cortas distancias Y tampoco es que le pida mucho a la quimera Pero para eso vamos a irnos directamente a los accesorios en donde vamos a utilizar de mira la clone en mini pro Para así poder apuntar mejor a medias distancias con esos ajustes de por aquí Después nos vamos directamente con el cañón en la Challenger L203 para mayor alcance de daño con estos ajustes Nos venimos por acá abajo con el supresor de destello espiral V3,5 para poder tener mayor precisión con estos ajustes El cargador de 50 balas ya te la sabes para poder matar a un equipo entero Y después nos vamos directamente acá con la empuñadura ZLR Combat para poder tener un mejor control de retroceso Pero vamonos a la galería de tiro para que veas más o menos como funciona este arma Que la veas, que la watches, que la observes Y mira si venimos por aquí vas a ver que este arma funciona bastante bien para medias, para cortas distancias Pero obviamente para muy muy largas distancias como por ejemplo hasta allá Vas a sacar tu sniper, lo sacas por aquí y le pegas un tirito y ya está Pero para medias distancias va muy muy bien Este arma te va a matar mejor que la quimera a cortas distancias Pero la quimera va a matar un poquito mejor para medias distancias Aún así no es completamente imposible matar a largas distancias Pero obviamente es un arma que no está hecha para eso Venimos por aquí, o sea, va bastante pero que bastante bien Pero si no me crees, checate estos clips que salieron de los directos en la plataforma morada Que hacemos casi todos los días El link está abajo en la descripción No, me van a atropellar Ah, para casi bien, sabes que me voy a atropellar No se puede abrir esta puerta Ah, puerta trabada, con razón no me podía entrar Oh, está bugueada la caja, no me deja agarrarla ¿De esta crack y de ese? ¿Muerto? ¿Muerto? Queda uno más Johnny el tiro ¡Ah, acá se hagan más de un tiro! Ok, ok Tampoco, ay, no tiene ¿Le pegue balas? Sí, 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 sí ¿Te mate uno? Quedan tres, con tres, con uno, con uno, con uno, con uno, con uno Quedan dos, quedan dos, les quedan... No, güey No, les quedan tres No, les quedan tres ¿Ninguno de estos tres han asustado? ¿Es que están esos que están ahí? Ahí sigue ¿Alto, alto? No La puerta que no se puede ¿Tienes gente aquí adelante? Mate a uno, mate a uno Vamos por abajo, chui, vamos por abajo, chui Porque viene zona Tengo dos aquí abajo, de hecho Y crack, tumbe uno Y otro lo he tocado Está arriba, ¿no? Cracker, cracker, muerto uno Corre, que te cojo Está cracker a otro, está cracker a otro Pusate, pusate, bueno, mediante Pusate, chui, pusate, chui Muerto otro, muerto otro Quítate, chui ¿Qué es esto?